Hola, hola hermanos de Paganos F4, estamos en las Paganoticias y en esta ocasión les traigo información de tres juegos gratuitos que estarán disponibles durante este fin de semana. Todo esto lo vamos a poder reclamar y disfrutar durante cinco días a partir de hoy jueves 13 de octubre de este 2022. Estos juegos los vamos a poder descargar y disfrutar hasta el lunes, lunes 17 de octubre de este 2022. Ese lunes hasta las 12 de mediodía estarán disponibles estos juegos para poderlos disfrutar completamente gratis ya que están dentro de los Free Play Days de este fin de semana. Los vamos a poder descargar, vamos a ver estos tres juegos que están gratis y vamos a ver la posibilidad de sacarle sus logros a cada uno de ellos que los tres tienen para sacarle logros bastante fáciles, rápidos y sencillos. Ahora sí, pues vamos a irnos ya a lo que es la interfaz de Xbox. Antes quiero invitarlos a que se suscriban al canal, que activen la campanita para que YouTube les envíe notificaciones cuando subamos nuevo contenido como guías, tips, trucos, tutoriales, todo lo relacionado a noticias de videojuegos, en específico con juegos gratuitos, todo lo relacionado a tareas de Game Pass, todo lo relacionado a los puntos de Microsoft Word y muchas otras cosas más. Dicho esto, pues vamos a irnos a lo que es la interfaz de nuestra Xbox. Vamos a ir hasta la opción de abajo y aquí donde dice días de juegos gratuitos, pues vamos a entrar. Aquí están los tres juegos. Ahí aparecen cuatro porque el uno de ellos tiene versión para Xbox One y para Xbox Series X Series S. Bueno, vamos a ir por el primero, aunque bueno, dos de ellos están en Game Pass y esos pues no los, no los tocamos para la sección de logro express de momento, pero tengo pensado hacer una sección donde usemos estos logros, estos juegos también para sacarle los logros para la cuestión de aquellos que no tengan muchas opciones, ¿no? Bueno, el primer juego es Ember, este juego pues está dentro del catálogo de Game Pass también, o sea que si tenemos Game Pass lo vamos a poder seguir jugando mucho más tiempo, pero si tenemos contratado el Xbox Live Gold, solamente lo vamos a poder jugar y disfrutar durante estos días que ya les mencioné yo a partir de hoy jueves y hasta el próximo lunes. Este juego está con su precio de $349 pesos normalmente y ahorita está con $280, $279 pesos mexicanos, está en oferta y bueno pues aquí nos dice que lo podemos instalar, también nos dice que lo podemos jugar en la nube, pero eso es porque pues tenemos contratado el Game Pass Ultimate. Si ustedes no tienen contratado el Game Pass Ultimate o el Game Pass pues solamente podrán instalarlo y si tienen el Xbox Live Gold pues también solamente lo van a poder lo van a poder descargar, ahí les va a dar esa opción. Y bueno, este juego tiene como 6 o 7 logros fáciles y rápidos de conseguir por si ocupan logros ustedes para este fin de semana, para la tarjeta de logra más, gana más, bueno que utilicen este en específico porque creo que sí le pueden sacar bastante provecho, ¿no? Bueno, dicho esto pues nos vamos a ir con la segunda, con el segundo juego que es el de la cabra esta loca What God Simulator, también está dentro del catálogo de Game Pass y bueno pues este juego de $129 pesos lo conseguimos en $103 pesos mexicanos. Vamos a ir, aquí tenemos varias versiones por si nos interesa por ejemplo está la, una versión que de $185 pesos nos queda en $148 pesos, trae algún DLC por ahí y parece que la versión más completa de $399 pesos en $319 pesos, todos tienen 20% de descuento pero vamos a irnos al juego base que es el que normalmente ponen en estas promociones de los fines de semana con los Freeplay Days. Bueno pues aquí nos da la opción de instalarlo, nos dice incluido con Game Pass que bueno, este juego tiene logros muy fáciles, casi casi por no hacer nada nos dan los logros hay muchas opciones aquí, así es que si también no tienen logros por sacar y quieren darle una oportunidad si es que no se la han dado, bueno pues es una buena opción también esta para poder disfrutar del juego y conseguir logros y con ello ganar puntos de Microsoft Rebol por la tarjeta de LograMásGanaMás que nos da 50 puntos diarios por el logro que saquemos al día. Esta es otra opción muy buena para sacar logros y para disfrutar del juego. Y bueno pues vamos ahí, este es la segunda, el segundo juego que está disponible, nos vamos al tercer juego que pues bueno, está en dos versiones este parece que no tiene descuento, la versión para Series X y Series S en $879 pesos mexicanos yo le voy a dar aquí a la Tour de France de versión Xbox One, nos dice instalar prueba gratuita y vamos a ver la de Series X y Series S, también nos da instalar prueba gratuita bueno pues este juego también tiene logros fáciles porque por ir pasando competencias nos da logros sin necesidad de ganarlas con el hecho de jugar y completar las etapas nos bota logros, entonces pues es una buena opción también para poderle sacar logros si es que ustedes no tienen este juego y no le han sacado los logros pero aunque creo que puede ser un poco más tardado este juego para sacarle los logros yo lo voy a instalar, no sé que tan tardado sea jugar las etapas, dice que tiene 92 etapas disponibles a lo mejor no son tan largas y tan extensas las etapas y como les digo por cada etapa que vamos pasando pues vamos obteniendo puntos o por cada competencia más bien por etapas no lo sé yo lo voy a descargar, bueno ya se está descargando, vamos a ver si podemos sacarle los logros y vamos a ver si podemos traer la sección de Logro Express este fin de semana que ya van varias que no hemos podido compartir la sección de Logro Express donde sacamos un logro diario, mostramos como se hace y con eso cobramos 50 puntos de Microsoft Reborn, en total venimos ganando 250 puntos aprovechando algún juego que está como parte de los Fripply Days en esta ocasión será el Tour de France 2022, yo descargué la versión de Xbox One y bueno pues hasta aquí el video, estos son los 3 juegos Ember y God Simulator no los vamos a utilizar porque son juegos que están en Game Pass y no considero que valga la pena usarlos en estos días a la carrera pudiéndolos utilizar en otros momentos porque pues están siempre disponibles ahí con el Game Pass a menos de que salgan del catálogo entonces vamos a aprovechar Tour de France 2022 para intentar sacarle los logros como les digo nunca he jugado estos juegos, no sé qué tan largos y qué tan complicados sean pero pues vamos a darle la oportunidad a ver qué tal nos va por lo pronto aquí vamos a dejar el video nuevamente pues invitarlos a que se suscriban al canal que activen la campanita para que YouTube les envíe notificaciones cuando subamos nuevo contenido para ustedes es gratis, no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo si ya están suscritos un like se va a agradecer muchísimo también porque es de mucha, de mucha ayuda ese like que nos puedan ustedes regalar por lo pronto es todo, espero que disfruten de alguno de estos juegos y si traemos la sección de Logro Express pues que aprovechen también los videos que vamos a subir diariamente durante estos próximos 5 días tratando de sacar logro y cobrando los puntos de Microsoft Reward necesarios por lo pronto es todo, nos vemos, gracias y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!